Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Alberto Morcu, seguimos con los vídeos de preguntas y respuestas referentes al maratón de Valencia. Antes de continuar, si queréis dejarme alguna pregunta referente al maratón, curiosidad o lo que os apetezca, debajo de la descripción del vídeo tenéis los comentarios para hacerlo. Y bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta que es del compañero José Antonio González Vázquez. Vázquez, perdón, dice estoy planteándome una maratón para abril del 2018 y revisando tus vídeos de preparación para Valencia me surge una duda. En el bloque 3 tenéis un vídeo con los entrenamientos, ¿vale? Los tres bloques, dice dentro de las 16 semanas, ¿vale? Las 16 semanas que tenemos de la preparación exclusiva para maratón, ¿cómo es que empiezas la primera tirada larga de la semana 1 con 26 kilómetros? ¿Vale? Me choca un poco que comiences con 26 kilómetros y a la siguiente 28, etc. La primera semana ya le estoy metiendo 60 kilómetros semanales. ¿Crees que comenzando con tiradas largas progresivas de 14, 16, 18, 20 el cuerpo se adapta mejor? Desde luego a ti te fue muy, muy bien, pero a mí sería empezar demasiado fuerte y me podría lesionar o acabar con sobreentrenamiento. Bueno, gran pregunta. Respondemos. Vamos allá. Bueno, he estado mirando porque no me acordaba realmente con qué kilometraje empiezo. Creo que empiezo con... él se refiere, pues sí, el tercer bloque, porque luego tengo otros dos bloques que ahora lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, tercer bloque son las 16 semanas exclusivas para maratón Valencia. Empiezo con 26 kilómetros de... bueno, 24 de tirada larga, me parece que es 24, es igual, 24, 26. Entonces serían tres semanas de carga o cuatro y descarga. Serían 24, 26, 26, 28, creo que es así. O 24, 26, 28, 28 y descarga. Y tres de media maratón, que fue cuando hicimos el... cuando me pegué contra el muro, ¿vale? Entonces, ¿por qué empiezo con 26 kilómetros? Bien, porque vengo dos meses anterior, serían ocho semanas más, porque el plan al final no son 16, son 24, ¿vale? Vengo con otras ocho semanas de atrás, metiéndole ya que venía 14, 16, 18, 21, 22, por ahí más o menos, que no me acuerdo, no me acuerdo ni lo he mirado, ¿vale? Entonces venía haciendo ya medias maratones, ya tenía controlado el ritmo de media maratón. Entonces, creo que es oportuno no empezar por 14, 16, ¿para qué? Si ya vengo con el rodaje hecho, ya empiezo con 24, 26 kilómetros. También decir que, aparte de todo eso, que aunque haya descansado mes, mes y pico, a principio de año, venía de larga distancia, del trail, de hacer la general trail con 50, de hacer la maratón de montaña de cuenca con 42 y 2.500 positivos, o sea, ya vengo con un trabajo bien hecho, descanso y empiezo a preparar una maratón y empiezo con dos meses de base. Después de hacer una base, empiezo con 16 semanas. Entonces, yo creo que está bien enfocado y no veo oportuno empezar por 14, ¿para qué? Si ya controlas media maratón a un ritmo muy, muy lento, es evidente, porque luego tuvimos el problemita este del test de media maratón a 4.50, ¿vale? Entonces, sí controlaba media maratón a ritmos de 5 y pico, 5.10, 5.15, 5.20, ¿vale? Estaba controlado esa distancia, ese ritmo estaba controlado. Entonces, si tú vienes que no tienes controlado la media maratón, entonces sí, deberías empezar por 14, 16, 18, entonces cambiaría mucho al entrenamiento que tengo. Habría que personalizarlo para tu persona, para cada corredor, por eso es más individual un entrenamiento. De todas formas, sí es verdad, si me podéis decir que mis entrenamientos un poco en tiradas largas sí se salen de lo común, que tampoco tanto, que hay mucha gente que entrena así, hay muchos, de todas formas, hay muchos entrenadores, muchos tipos de corredores, ¿vale? Y nosotros hemos optado por meter ese volumen en tirada larga, también metemos menos cantidad de kilómetros semanales, hay gente que para hacer sub 3 horas a lo mejor sale 6 días a la semana, yo solo salía 5, todas las tiradas largas son más largas, no sé, hay gente que para hacer sub 3 horas también se mete más de 90, 100 kilómetros, yo mi media ha sido 70, 70 y muchos, el primer bloque, 70 y muchos, 80 y poquitos el segundo bloque, 80 y poquitos kilómetros y llegando a una semana solo a 94, 95 kilómetros, ¿vale? semanales, entonces, no sé, una cosa, entre comillas vamos a poner normal, ¿vale? Tampoco hay que ir a lo que ponga un libro, ¿no? Que pone A más B, por aquí todos hacer A más B, ¿no? Un poquito también, no sé, conocerte, qué es lo que te apetece, también iba enfocado para luego mis carreras de trail, ¿no? Tener esa consistencia en las piernas, ese trabajo bien hecho, ya lo tengo acumulado. Bueno, es un buen tema, ¿no? Para debate, ¿qué es bueno? ¿qué no es bueno? Más entrenamientos de calidad, ¿qué los hacía? Hacíamos series, cambios de ritmo, rodajes vivos, entrenamientos de calidad hay, también podríamos haber quitado de haber metido más series, otro día más entrenamientos, seis días, pero bueno, yo es que seis días no podía entrenar, cinco sí, es un poco por eso, cada corredor es un mundo, hay que hacer un entrenamiento específico para cada corredor, no vale para todo el mundo, yo lo tengo ahí, le queréis echar un vistazo, ahí lo tenéis, pero que te vaya a valer, te vaya a funcionar, vayas a adaptarte a los entrenamientos, no, no se sabe, ¿vale? Ahí está, y bueno, ya decidí, decidí vosotros si alguno lo hace, oye, me comento, yo lo he hecho y me había salido bien, lo he hecho y me ha salido mal, y vean, por lo menos por tener curiosidad del por qué, ¿no? Que a mí me gusta saberlo. Es evidente que a mí me ha funcionado, pero también decir que recuperaba bastante, bastante bien, mi alimentación ha sido, considero que ha sido bastante buena, de hecho, tener en cuenta que la alimentación es un 70% del entrenamiento, ¿vale? No nos olvidemos, no solo por entrenar, entrenar mucho, tenéis las cosas garantizadas, la alimentación es un 70%, el entrenamiento sería un 30% y dentro de ese 30% está el descanso que forma parte del entrenamiento, así que yo creo que la alimentación forma un papel bastante, bastante importante. Bueno, yo creo que un poco hasta aquí el vídeo de hoy, no le vamos a alargar mucho más, recordar que si alguno tiene o quiere hablar algo de alimentación, tenéis mi correo electrónico en la descripción del vídeo para pedir información o si queréis charlar conmigo y, pues, eso, me dejáis un mensaje y ya está. Poco más que añadir, si te ha gustado el vídeo te agradecería ese like, si no estás suscrito te invito a que te suscribas y si tienes una duda, comentario, sugerencia, alguna pregunta referente al Maratón de Valencia, curiosidad, ¿vale? Me la dejáis debajo de la descripción del vídeo, cajita de comentarios. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo de hoy, sin más dilación me despido, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!